El universo inicia con esta gran explosión que le llaman el Big Bang. Los físicos que han modelado la creación de la materia en esos momentos esperarían que hubiera tanta materia como antimateria. Sin embargo, vivimos en un universo dominado por la materia, aparentemente. Entonces queda la gran pregunta, ¿en dónde está la antimateria? Las observaciones astronómicas no permiten discernir a la materia de la antimateria, a través simplemente de la luz. Entonces lo que se puede hacer es utilizar a los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos tienen su origen en la explosión de las estrellas y si existe alguna antiestrella en el universo, esta antiestrella debió haber enviado al espacio núcleos pesados que se cocinaron adentro de esta antiestrella. Entonces la propuesta del proyecto AMS fue instalar en la Estación Espacial Internacional un detector de antimateria que está buscando evidencia en el flujo cósmico de antinúcleos que puedan llegar a la vecindad de la Tierra en una tecnología en la cual México participó. Gracias. 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 Gracias.